Hola amigos youtubers, este es el canal, su canal Pochadán. Subiendo y material, recibiendo sus comentarios, sus frases de apoyo, excelente por eso. Hoy les traigo lo que es un bajito Fender, es un Fender mexicano, vamos a hacer un tutorial ahí para más o menos escucharlo, todo el mundo habla de Fender, que Fender aquí, Fender allá, mejores marcas y todo esto, pero escuchémoslo, Fender mexicano, está customizado, yo mismo lo piste, blanco antiguo, pastillas son originales, mexicanas, en cerámica, potenciómetro CTS americano, calidad, y escuchémoslo, cabe agregarle que tengo el tono abierto con sus dos volúmenes a full. Que sonido más excelente, escúchese, sonido, ese toque, tiene el toán, suena excelente, ese sonido como nasalito para lo que es el Fender, tenía que ser Fender para que sonara tan genial. Ah, suena muy bien. Que rico que saca las dos notes. Cabe agregarle que ahora estoy sonando en un parlante PIVI de 15 watts, es este, el PIVI Max, el 158, es un parlante relativamente pequeño, que trae su modificación de sonido vintage o normal, en el normal agarra un poquito más de brillo. Y el espacio entre cuerdas está muy rico para lo que es esa tensa. Pues recomendado al 100%, suena excelente. Escuchemos esos armónicos. Preciosos. Genial este bajito, recomendado al 100%, sería excelente. A medida de lo posible tener ahí un 5 cuerdas, verdad, para cuando así lo demande y conservar un bajito así de esta gama, de esta marca Fender, para cuando así lo merece, un riff en el flap o alguna canción que llamas el lap o cosillas así, porque si facilita mucho el espacio entre cuerdas que tiene él, lo que es el sonido, es un sonido delicioso, electrónica pasiva, genial, recomendado al 100%. Si te gustó el video, suscríbete y dale like, ahí vamos a tratar de seguir subiendo material Pura Vida Salud desde Costa Rica.